Vamos a ver... ¿Qué es el campo magnético? ¿Eh? ¿Qué es el campo magnético? Lo que me rodea a mí cuando hay chicas alrededor, ¿vale? Las atraigo. Dice... ¿Eh? Hay cuatro fuerzas fundamentales. La nuclear fuerte, la nuclear débil, ¿qué más? La gravitatoria y... No. ¿Cómo? No. Nucelar fuerte, nucelar débil, la gravitatoria y la electromagnética. Es que antes se creían que era distinto, ahora lo vieron que era lo mismo. ¡No! ¡Electricidad, magnetismo! No, es lo mismo al final. Primer tipo de problema, dice... Ley de Lorenzo. Entonces se le cayó la O en el nombre. Le iba a llamar Lorenzo, pero... El que estaba en el registro ese día estaba regulado. Dice... Cuando un cuerpo cargado penetra con una velocidad V en una región del espacio donde existe un campo magnético B, se ve sometido a nuestra fuerza. La fuerza magnética es... La fuerza magnética es... Q... Por V, por B. Y como es el producto vectorial... Pues nada. Ardeíto. Ardeíto. Venga. ¿Qué es V y qué es B? Que ya no me acuerdo. Ya, ya. Estamos repasando. No sé problema y eso. Hemos dado todo. Esto es B. Yo luego no me acuerdo. B. Valiente mire de B. Alguien tiene un rotulado más fino. Un boli. Primero es boli. Bueno, pintame ahí una B. ¿Aquí? No, aquí. La B dice Rank que es esa. Sí, no. Más fácil es... Con el tornillo. El tornillo. ¿Y esto qué es? La V. La V. Y esto es la F. Pinta la F. Vale. Vale. Pero ya está. Ya puedo ir al examen. La ley no prohíbe tatuarse fórmulas matemáticas ni físicas. No lo prohíbe. A ver si tú vas al examen. Lo llevas todo tatuado aquí. ¿Qué te van a decir? No, me quito la piel para el examen. Yo puedo tatuar la piel. Me da la gana. Es como el burkini ese. ¿Te está copiando? Claro. Mire, el hijo me lo impide no copiar. Claro. Mire, el hijo me lo impide. Entonces, ¿qué le pasa a una carga cuando entre en un campo? Porque la fuerza centrípeta. Porque gira. Vamos, según como entre, ¿no? Pero si esto es perpendicular a esto, va a girar. Entonces, la fuerza centrípeta va a ser igual. Bueno, la fuerza... Todas las fuerzas que están sobre un cuerpo es igual a la fuerza centrípeta. Así que aquí la fuerza magnética va a ser la fuerza centrípeta. Quitando vectores y eso, puedo calcular el radio. El radio es la velocidad por la masa partido V. Si no me acuerdo de la fórmula, ya me acuerdo. Me voy a una barbacoa. Barbaquiu, ya está. Que no se acuerda, no. Y el periodo, lo despejo, ¿no? Despejo el periodo. Me voy a despejar el periodo. Es que estas cosas, ustedes no podían poner la fórmula así. Tenían que poner esto. Y luego tenían que poner el periodo. ¿Cómo despejo yo el periodo de ahí? Como la velocidad linea es la velocidad angular por el radio. Y la velocidad angular es 2pi partido del periodo. Yo puedo poner aquí todo esto. Velocidad angular. ¿Vale? Y de ahí despejar el periodo. Me cae que el periodo es masa por 2pi partido B. Venga. Problema. Que ten en cuenta el signo de la carga. Si es positiva, es la mano derecha. Y si es negativa, la mano izquierda. Para saber para dónde va a girar. O la regla del tornillo. ¿Cómo es el tornillo? De B a V por el que viene más corto. Y hacia dónde salga el tornillo. Como un rojo. Y de ahí va a ver. Si es positiva, empomete. Y si es negativa, se saca. Dice un electrón. Y a mí que me importa lo que haga el electrón. ¿Te importa lo que hace un tío que está a 500 kilómetros tú y dándole pata un balón? Dice un electrón que describe un movimiento circular uniforme sobre el plano del papel y en el sentido de la aguda del reloj con un radio de 0,5 metros. O sea que va para acá. La única fuerza que actúa sobre el electrón es la fuerza de vida a un campo magnético de intensidad. Que se encuentra en la región donde se mueve el electrón. Encuentra la dirección y sentido del campo magnético y el módulo de la velocidad. Y te dan la masa y la calidad del electrón. ¿Vale? Venga, ¿para dónde va el campo magnético? Si esto va dando vueltas para acá, está entrado y empezado así. Entonces, ¿para dónde va? ¿Para adentro o para afuera? Está claro que es perpendicular. La velocidad iba para allá. El campo magnético es perpendicular. La fuerza es perpendicular. Lo son. ¿Para acá o para acá? Si es para acá, es un electrón. Porque no lo sé. Me dicen cuál es el sentido. Si... ¿Para afuera o para adentro? ¿Para allá o para allá? Si está dando vueltas así... Para adentro o para afuera. Es un electrón. Es al revés. Entonces, ¿para dónde va? ¿Para adentro o para afuera? Entonces, ¿para adentro o para afuera? ¿Para adentro? ¿Para adentro? Uy. ¿Te ha explicado él? Yo ya esto... Se me olvidó hace años. Yo pregunto y si alguien lo sabe, pues ya está. Va para adentro. Para adentro es así. Entonces, si va para adentro... A ver. ¿Campo magnético? ¿Para adentro? No. Sí. ¿Velocidad para allá? Si fuera un protón, iría para arriba. Pero como un electrón más por abajo. ¿Vale? Y me piden dirección y sentido del campo magnético. Módulo de la velocidad con la que gira. Que lo hagamos de sacar, ¿no? Que la velocidad era... Pues saca de aquí... Fuerza magnética. ¿Qué era? Igual a fuerzas del trípeta. Y de aquí saco la velocidad. La velocidad es la raíz de... Lo dejo ahí porque lo estamos haciendo repasar y sustituí número no. ¡Gracias. ¡Gracias.